Puebla se encuentra en una zona sísmica y de una u otra forma hemos experimentado el miedo a que estos eventos naturales vuelvan a ocurrir. Muchos lo superan y otros no. A esto se le conoce como trastorno de estrés postraumático, lo cual es desencadenado por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado. Los síntomas pueden incluir prevenicencias, pesadillas, angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático, TPT, pueden comenzar dentro de un mes de un evento o suceso traumático, pero a veces no pueden aparecer hasta años después. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático por lo general se agrupan en cuatro tipos. Recuerdos intrusivos, evasión, cambios en el pensamiento, en los estados de ánimo y cambios en las reacciones físicas y emocionales. Los síntomas pueden variar con el paso de tiempo o según la persona. Si tienes pensamientos o sentimientos perturbadores acerca de una situación traumática durante más de un mes, si son graves o si sientes que tienes problemas en retomar el control de tu vida, habla con un profesional del cuidado de la salud. Consigue un tratamiento cuanto antes para evitar que los síntomas del trastorno de estrés postraumático empeoren. En caso de emergencia, llama a 911 o al número local de emergencia de inmediato. O si puedes hacerlo con seguridad, lleva a la persona a la sala de urgencias del hospital más cercano. Isaac Hernández, Radio y TV Guap.